¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, iniciando esta mañana. Miren qué precioso lugar nos ha regalado la administración de este sitio donde podemos comer, donde podemos hacer compras. Realmente un espacio privilegiado, no solamente para la gente de la Zona 11, sino de cualquier lugar de nuestra ciudad y del país. Que quiera venir a respirar aire fresco, puro caminar y ver unas lindas plazas, tomarse un cafecito, un helado, ir al salón de belleza. Los columpios para los niños son geniales, con parqueo, seguridad, en fin, todo lo que necesitamos para pasarla muy bien. Los fines de semana, aquí una nochecita para salir a cenar, se pone muy alegre, muy lindo, ¿verdad? Se pone precioso, realmente el lugar está increíble, vale la pena venir a disfrutar. Ale ya lo ha recorrido y está hermoso realmente, ¿no? Me encanta, como decías, es el lugar social por excelencia. Aquí donde la gente dice, ¿dónde nos juntamos? En Majadas 11, que quieren comer comida de todo el mundo, la encuentran en este lugar, de verdad que sí, de la mejor calidad y el mejor nivel. Tienen que ir a Majadas 11, de verdad, no se los digo porque haya que decírselos, es de verdad de corazón. Bueno chicos, están listos para desayunar, vamos a comer, vamos a pasarla bien, ¿sí? Exactamente, hoy es viernes, así hay que mantener esa energía positiva y hay que prepararse a desayunar. Y acompáñenos porque aquí estamos juntos para alegrarles su día desde muy temprano. Bueno, vamos con la Timster, ¿les parece? Vamos, vamos a conocer qué consejitos tienen para hoy con nosotros. Muy bien amigos, bienvenidos a la Timster, así es, hoy vamos a hablar de cosas interesantes como todos los días, tips que lo ayudan a mejorar su estilo de vida. Esta vez estamos visitando un lugar que nos ha acompañado durante el mes de julio y estoy hablando de Wash & Go con su concepto de car cleaning. Vamos a escuchar más consejos y tips que nos van a ayudar a mantener nuestros vehículos espectaculares. Así es, y es que como la limpieza de nuestros vehículos es tan importante y Wash & Go lo sabe, comparte con nosotros esta semana más secretitos para tener nuestros vehículos espectaculares. Bienvenido a disfrutar de la atención que tu vehículo merece. Un lugar que busca las tendencias, tecnología y técnicas en limpieza de vehículos. Wash & Go ha desarrollado un concepto para el cuidado de los automóviles en Guatemala llamado car cleaning. Car cleaning no es lo que conocemos como un car wash convencional, pues cuida detalles que van desde la calidad del agua hasta la atención en detalles específicos, como la remoción de sustancias abrasivas y corrosivas que dañan la pintura de los vehículos, además de un personal altamente capacitado que sigue cada paso de tu lavado a detalle. Hoy queremos darte algunos tips que no puedes olvidar tomar en cuenta en la limpieza de tu vehículo y que Wash & Go te ofrece. Evite los ojos de pescado. Wash & Go utiliza agua suave en todos sus servicios. Desmineralizan el agua para que al solidificarse no se adhieran a los vehículos el calcio y el magnesio que a la larga crean las manchas. Cuide la pintura de su vehículo. Cuando pides el servicio Wash & Go nivel 2 y 3, aplica una espuma con agua caliente con el cepillo espumador, dejando un acabado limpio y libre de elementos abrasivos que protegen la pintura de tu vehículo. Aplique cera restauradora y cera selladora. Es importante aplicar cera restauradora durante el proceso de lavado para resaltar el brillo de tu carro y aplicar la cera selladora para obtener un acabado más duradero. Proteja su inversión. Otro servicio especializado de Wash & Go es el lavado del chasis, ya que en el chasis Water Flush es un proceso especializado que combina fuerza y movimiento de agua a alta presión que tiene como resultado la limpieza profunda del chasis, eliminando polvo, lodo, alquitrán y sustancias propias del asfalto o caminos de grava, así como la sal y la arena, para quienes van con frecuencia a las costas. No te olvides de preguntar en cuál de los tres niveles de lavado se tratan las necesidades específicas de tu vehículo. Recuerda que aunque estemos en época de lluvia, Wash & Go te espera de lunes a domingo en su horario de atención. Conoce su concepto de car cleaning en un ambiente seguro, accesible y rápido, con resultados sorprendentes. Wash & Go, amor por los autos, pasión por servir. Además de sus increíbles tips que acabamos de escuchar de Wash & Go, es muy importante que usted tome en consideración las siguientes condiciones. Uno, Wash & Go queda en un lugar bastante accesible en plena zona 14, además de ser un lugar bastante seguro y de garantizarnos el 100% de resultados en cuanto a la limpieza de nuestros vehículos. Soy Alejandra Guzmán y los veo mañana. No se olvide de agregarnos en las redes sociales que aparecen en este momento porque nos encanta compartir con ustedes nuestros tips y sobre todo las promociones. Nos vemos. Bueno, muchas gracias chicos que estoy leyendo. Nos escribe Beto Cardona, casi 50 salubristas están cercano al puerto de Belice. Aún no están bloqueando, pero van a estar informando. Atención porque había probabilidades de este movimiento de los salubristas y están ahorita en este lugar, en Puente Belice. Así que vamos a estar informando para que la gente sepa, ¿verdad? Y también en carretera de El Salvador ya están allí tomando ciertos puntos, un kilómetro bastante lejos, ya rumbo al oriente. Bueno, recibimos a Melisa, por favor. Melisa, venga a poner un poco de cordura a esta mesa. ¿Le gusta este punto o no? Está muy bonito. Qué bonito, ¿verdad? Y es un lugar especial para venir a comprar, a visitar, a pasear. O sea, sí. Y es que nosotros le damos la espalda, pero para allá. Muy bonito. O sea, en casa sí lo pueden ver. Está hermoso. Es hermoso. Tenemos todos los árboles preciosos, todo lo verde está muy bonito. Y usted anda con su carrito Anabeli de arriba para abajo, ¿verdad? Yo voy con Anabeli de corazón, así que va y viene conmigo. Miren la belleza, señor director. Deleite ese con esto que nos ha preparado hoy, Melisa. Salud Anabeli. Ahí está, gracias a los productos de Anabeli. Algo para antes del desayuno, ¿verdad? Algo para picar, porque hoy todos los quieren consentir y pues Anabeli también no se quería quedar atrás. Así que les puse unas perlas de melón con jarabe de maple de Anabeli. Qué rico. Queso crema endulzado con jaleas de Anabeli. Sabemos la variedad que nos ofrece, como la de naranja, manzana, mora, fresa. En este caso, pues les puse unos palitos de hojandre para que lo dipen ahí. Ay, probemos entonces. No vaya, qué belleza, chicos. Van a probar los palitos de hojandre, claro que sí. A ver, los palitos. Los palitos y los palitos tienen mucho de chocolate y los otros son de azúcar y canela. Qué buena idea de hacer dips dulces. Muchas veces no lo hacemos y con Anabeli podemos hacer estos dips. Muchísimas gracias. ¿Cuáles tienen canela? Uy, estas perlas de sandía. Muy bien, vamos a probar los de canela en todo. Cualquier parecido. Gracias. Pura coincidencia. Así es que ya tenemos una opción más para poder usar productos Anabeli. Muy bien. Gracias. Aplausos para no estarse por la hora. Que nunca tenemos tanta audiencia. Aplausos, por favor. Vamos, Héctor. Ahí, Héctor Montenegro. Ale, aplaudan muchas. Sean ahí, muestren que están presentes. No se me duerman detrás de cámaras. Que se escuche este ánimo. Que hay una audiencia arriba, ¿verdad? Borjito Serrano, aplaude a usted también, aunque entre a trabajar a partir del 1 de agosto. Aplaudan, señoras y señores. Vamos. No se me queden dormidos. Estuviste en un lugar lindo, ¿verdad? Estuve en un lugar lindo. Es una franquicia que viene desde El Salvador con ropa totalmente traída desde Miami. Si ustedes, chicas, quieren visitarlos, definitivamente no van a salir con las manos vacías porque tienen excelentes productos con excelentes precios. Y ahora en gran temporada de ofertas hasta el 70% de descuento. Ustedes lo tienen que visitar. Nosotros la damos a Fabios. Amigos de Viva la Mañana, continuamos en este recorrido, por supuesto, en Majadas 11, donde seguramente hay de todo para todos, especialmente para las chicas. Y en este momento nos encontramos en Fabios, una franquicia que viene desde la hermana república de El Salvador con ropa exclusiva desde Miami, donde seguramente van a encontrar todo lo que están buscando. Acompáñenme a conocer un poco más de Fabios en Majadas 11. Fabios te ofrece lo mejor de la moda con prendas exclusivas en cantidades limitadas. Fabios nos invita este sábado 25 de julio a Fabios en Centro Comercial Majadas 11. Habrá una noche de compras donde tendremos muchos descuentos para que aproveches tu bono 14 y encuentres prendas versátiles funcionales y a la moda. Tenemos los siguientes descuentos. 70% de descuento en artículos seleccionados, 50% de descuento en artículos seleccionados y 25% de descuento en toda la tienda. Chicas ya saben que pueden encontrar en Fabios aquí en Majadas 11 todo lo que están buscando ahora en Gran Temporada con descuentos desde 20 hasta el 70% de descuento. Continuamos con más en Viva la Mañana. ¡Qué bonito lugar! Me encantó, ¿eh? Muy bonito. Con ropa muy exclusiva, por supuesto, así que todas las chicas la tienen que visitar. Y está aquí, mire, ahí nomás, Fabios, acá lo estamos viendo. Está la parra. En un momentito va a abrir las puertas de este maravilloso lugar. Precioso sitio, realmente se llama Fabios. ¡Fabios! Me encantan. Bueno, chicos, nos vamos ahora a disfrutar de algo muy rico, a brindar como debe ser. Gracias a algo que viene del árbol, directo a tu mesa. ¡Vamos! Jugo de Naranja Azula, del árbol a tu mesa, presenta. Y es que para acompañar un muy buen desayuno está Jugo de Naranja Azula. En Viva la Mañana estamos felices de poder invitarlos a disfrutar el delicioso sabor y saludable Jugo de Naranja Azula. Así como también la deliciosa combinación que estamos viendo en pantalla de Jugo de Naranja y Zanahoria. Estos son jugos 100% naturales que podemos disfrutar y que contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento de las células, aportan vitaminas que son esenciales para nuestro sistema inmunológico y por si fuera poco, fibra que facilita nuestra digestión. Mide cuántos beneficios con Jugo de Naranja Azula. Los puede encontrar en su supermercado favorito y no hay que perderse la oportunidad de saborear este delicioso Jugo de Naranja con o sin pulpa. Siempre Zula, del árbol a tu mesa. Jugo de Naranja Azula, del árbol a tu mesa, presentó. Hermoso lugar realmente y estamos disfrutando. Y antes de la pausa, señoras y señores, vean estas imágenes y vamos a agradecer y contarles algunas de las tantas tiendas espectaculares que podemos encontrar en Macaz 11. Así que, señor director, imágenes de este maravilloso paseo. Y le contamos que aquí podemos encontrar tiendas como Fabio's, Eyebrown Design, para tener ahí las cejas siempre muy lindas, Vimarco, March y Señor Oriental. Muchas gracias a SMF y también a Nicole Lee, que están presentes en este lugar. Kat Lifestyle también está aquí con una gran variedad de accesorios para la familia. Ale, y si hablamos de restaurantes y cafeterías, ¿cuáles podemos encontrar? Lo que queramos y nos consta. Cinco elementos. ¿Qué más hay? Le Petit Paris para todas aquellas personas que les encanta lo dulce. Yummy, yummy. Tres fratellis y J.K. Min. Frisco Grill y una que me encanta también. Yo la te amo también. Estaremos probando. ¡Qué delicia! Vamos a ir. Estamos en Macaz 11. Ya volvemos, señoras y señores. No se vayan, que la fiesta está en BLM Revista. Ya volvemos. Mentiras y celos. Deja esas cuentas claras con sus amistades. Por supuesto, la vida de Armando es de verdad. Por supuesto, y lo que hago se convierte en realidad. Por supuesto, no hay mentira. Yo soy honesto, vivo, directo y aquí no hay cuento. Mamita, te enamoras por el momento. Pero yo no, lo siento. Ahora dile. Oye loca, mi paga. Oye loca, mi paga.